...que no quiere acostumbrar, Paisa... ¡Funga! ¡Porque se arrugue y se espuma! ¡Salió el Coralillo de Gallardo! ¡Lunca el cuarto, cuarto! ¡Cuidado en el mayo! ¡Cuidado en el mayo! ¡Ya te vio el Coralillo de Paisa! ¡Salido formidable de Toro! ¡Forminante la salida del vacuno! ¡El Paisa! ¡El Paisa! ¡El Paisa! ¡El Coralillo! ¡Mallardo, tiroso! ¡Mallardo! ¡Solamente se queda en esta derecha de los minutos! ¡Venga, Alejandro! ¡Este es el Coralillo! ¡Salida increíble de ese Toro! ¡Vamos, salgas con el agua! ¡Cora, Coralillo! ¡Acá viene, acá viene el de Urruta! ¡El de Urruta le sigue pidiendo a Toro! ¡Aquí está Marcos! ¡Marcos Orozco Paisa! ¡Fuera, 20! ¡Marcos Orozco lo da roga! ¡Tenía que ser Marcos Orozco Gallardo! ¡Tenía que ser el acuite! ¡Le doy el aso a los pernos! ¡El pelo tenía que ser el gallo! ¡Él iba a ser el gallo! ¡El que iba a poder! ¡En su santo juicio el Toro! ¡El Coralillo Jiménez se llega en la guerra! ¡El Pial es malo, compita! ¡El Pial es malo y no se firmó el contacto en esta! ¡Tira a Bayardo Hurtado de Buenero! ¡Tiró el aso y el aso es malo! ¡Alejandro dice! ¡Ahí le va el mío! ¡Ahí le va el mío! ¡A ver si cae en esta, pero no! ¡El Toro siente de inercia! ¡Y el poder de hacer eso es el cuarto! ¡Ahí ¡Toros hiciste Saros! ¡Fuerto! ¡A centímetros que no ha estado! ¡A centímetros que no ha estado en la guerra! ¡Yo no quiero dar esto! ¡A centímetros solamente que dos señoras! ¡Riadando Patrick! ¡Los dos hermanos que dio! ¡Los dos hermanos No Turmana! ¡Los dos hermanos No Turmana! ¡Tenían que ser los buenos! ¡Tenían que ser los buenos, sí, señores! ¡Cargó al coranillo! ¡Cargó al coranillo! ¡Los dos celebrados se runden! ¡Tenían que ser los buenos, sí, señores!